... Formalmente les doy a todos la bienvenida. Quiero agradecerle al doctor Roberto Igarza de la Comisión Directiva de la Academia Nacional de Educación que nos está acompañando en nombre de la Comisión Directiva. Yo sé que el presidente está de viaje, el secretario está reemplazándolo en no sé qué reunión, no sé dónde. Para mí es muy importante que el colega Igarza esté acá. Ustedes seguramente lo conocen porque es una notabilidad de experto de la UNESCO en temas de tecnología conectada con educación. Es un señor que en general se sube y se baja de los aviones cada dos días. Eso por lo menos dice nuestro presidente. Pero es un gusto para mí que esté acá en representación de la Comisión Directiva. Y naturalmente es un gusto para mí tener en la primera fila a tres personalidades como son las doctoras Maribaldi, el doctor Pablo Dilicia y el doctor Oscar Traversa que son figuras distinguidas del ambiente de la dirección de investigaciones en el mundo del arte. Tema que nos preocupa no desde ayer ni desde antes de ayer, sino desde hace muchos años. Los que visitan la página de la academia sabrán que el año pasado, por ejemplo, hemos hecho una jornada sobre el tema de la investigación y participó la doctora Marita Soto, directora de la carrera del posgrado en crítica de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Participó Yamila Olnovich, secretaria académica de esta universidad también, el profesor Rodolfo Agüero, premio nacional de artes visuales, decano de esa facultad. Y en años anteriores, en los 15 que llevo ya como miembro de esta academia, yo soy Ana Lucía Frega, llevamos haciendo jornadas anuales sobre distintos temas que tienen que ver con esto que podríamos llamar educación y arte, arte y educación. Es más, hemos hecho actividades incluso con la Academia Nacional de Bellas Artes en intercambios que podrían, digamos así, potenciarnos a ambos. Les recuerdo esas... Se los paso rapidito, rapidito para que vean que es cierto que hay 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, como ustedes verán, los temas son diferentes. 2007, 2008, 2009, temas como las industrias culturales, no le hemos hecho ascos a nada. En realidad, en cuanto algo se pone por ahí dando vueltas en el candelero, tratamos de transformarlo en un foco para pensar e invitar colegas. Estuvimos un grupo de trabajo, lo estuvimos recordando hace un par de horas, un grupo de trabajo, creatividad y trabajo, con el ingeniero Sobrevila, no en formato de jornada, sino en formato de grupo de estudio. Verán ustedes. Acá lo vieron, por supuesto, al doctor Nigarza. Y luego me fui inclinando hacia el tema de la investigación en arte como problemática del posgrado. Debo decir que, trabajando en la Universidad de Granada, tuve un contrato de Erasmo durante unos cuantos años, y entrevistándome con el decano de la Facultad de Bellas Artes, me encontré con que los españoles habían hecho un simposio nacional de decanos de Facultades de Bellas Artes para estudiar este tema de, a ver, hacer una escultura, digo escultura, como podría haber dicho cualquier otro objeto artístico, ¿constituye en el devenir de la realización una investigación? Este es un documento suculento, tratado a la manera en que se tratan los documentos de investigación hoy en día, o sobre investigación, todo el mundo piensa que tiene que poner gráficas de barras, tiene que poner gráficas de tortas, porcentajes y todas las demás cosas. A partir de allí se generó un grupo de trabajo por voluntarios, uno de ellos está sentado acá, Ramiro Limongi, hoy doctorando de la UNA. y a partir de esta documentación hicieron un primer estudio comparando las preparaciones y metodología de la investigación tomándose ellos mismos el grupo de tres como ejemplo, una estudiante del Museo Social, del grado en peritaje, gente de música y gente de teatro. Porque esa era la gente que estaba, esa es la gente que dijo al final, oh, a mí me gustaría integrar un equipo, quiero aclarar, los equipos de la academia son voluntarios ad honorem y trabajados, entonces le damos las gracias. Y a partir de allí hicieron una cantidad de reflexiones que se constituyeron en un documento reflexiones sobre la incidencia de la investigación en la formación de artistas. Es más, hablaron, dijeron, ¿por qué no hablamos con alguien que además está metido en esto? Entonces lo entrevistaron a un compañero de trabajo, de estudio, que en este momento está haciendo también su posgrado y sacaron algunas palabras que están en negritas en el documento, el documento está disponible también y esas palabras en negritas son tensión, otra vez tensión, dificultad entre formarse como artista y además hacer investigación. Y sobre todo detrimento, ¿por qué? Y porque hay tiempo que dedicar a la producción artística propiamente dicha y a todas las competencias específicas de la formación. Bueno, cuando nosotros el año pasado hicimos con la colaboración de Marita, de Yamila y de Rodolfo, cada uno dijo lo que quiere, acá en general cada uno dice lo que quiere, sus posturas, sus aportes. salió otro grupo de trabajo, también de voluntarios, acá las tienen, una licenciada en música, magíster en investigación educativa y abogada. Y una semigraduada de la UNA, ya después verán, formada en el primer terciario, artes visuales. ¿Y qué fue lo que nos planteamos nosotros? Nos reunimos con uno de los integrantes del equipo anterior, María Cardoso, que era la persona de peritaje. Dijimos, bueno, no todos nos podemos seguir, bueno, pero ¿qué nos interesaría? Bueno, pues nos interesaría saber un poco cómo se otorgan los doctorados, cuáles son las universidades donde hay doctorados en arte, qué tipo de títulos hay en el mundo, qué tipo de requisitos habría. empezaron a hacer un primer trabajo exploratorio, se fueron, se distribuyeron en globo terráqueo entre las dos, total cual era el problema, se meten en internet y ya está, y vinieron con una primera lista en la que faltaban cosas, sobraban cosas, hicimos una reunión con Pablo de Ilicia, miramos todo esto, dijimos, ajá, bueno, pues, ¿cuántas diferencias hay? pululan ciertas especialidades y otras no existen simplemente en los niveles de pobrado. Pablo me dice, bueno, bueno, pero vamos a ampliar el estudio, pero empezamos por Latinoamérica, ¿eh? Ponemos Latinoamérica primero, no porque queramos poner Latinoamérica por primacía, sino por prioridad, por ver qué es lo que tenemos cerca y después ver qué es lo que tenemos más lejos. y las dos niñas se fueron cada una a su casa con sus ordenadores, con sus ordenadores, estoy españolizada, con sus computadoras y con la consigna de explorar todo, Australia, Nueva Zelanda, China, Canadá, y encontrar humildemente algunos datos referentes a titulaciones, quizás a requisitos, etcétera, que pudieran ser la primera parte de la jornada de hoy, algo así como tener una, para decirlo en elegante, global view, o una visión global, una global view de si hay doctorado, no hay doctorado, si los doctorados, cómo se llaman, por qué se llaman, cómo se llaman, qué condiciones de graduación de repente tienen, etcétera. Nada más que como un insumo descriptivo. ¿Sí? Entonces ahora les paso la palabra, creo que hay que conectar el, por favor, el PowerPoint de ellos, que están en otra computadora. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias doctora Ana Lucía por presentarnos. Comenzamos entonces esta exposición dando un panorama sobre las titulaciones de arte que hay en el mundo. Acá podemos ver un esquema del desarrollo que vamos a tratar. Sabemos que los doctorados en arte se llaman PhD y si nosotros nos remitimos a la definición más simple, nos podemos situar en lo que nos dice la Real Academia Española, que es un doctorado, es el último grado académico que ofrece una universidad. El doctor tiene un conocimiento acabado y global sobre un área específica. Si apuntamos específicamente a lo que es una investigación en arte, seguramente se imaginarán que tiene especificidades que no tienen otros doctorados. entonces podemos citar a la Fundación de Perfeccionamiento de Personal del Nivel Superior en Brasil que nos dice que esta producción intelectual tiene características específicamente del arte, ¿no? Y, por supuesto, toda la investigación está dirigida a la comunidad, aporta un conocimiento artístico nuevo surgido a través de un proceso de investigación y que presenta resultados. Como soy del área del arte musical, me gustaría también citar a Anthony Kemp en su libro Aproximaciones a la Investigación Musical. él nos habla sobre los doctorados y nos dice que todos los doctorados por lo general son doctorados en filosofía de la música o filosofía de... y él argumenta que estas investigaciones en su discurso siempre hay un razonamiento filosófico donde van deduciendo e infiriendo conclusiones con un grado de confiabilidad. Entonces, tenemos nuestra definición, sabemos que vamos a hacer un panorama simplemente exploratorio y descriptivo, elegimos algunos países, los dividimos por continentes y se preguntarán cómo es que hicimos para elegir dentro de los países las universidades. Pensamos en distintos criterios, y dijimos bueno, pensemos en el criterio de selección siempre del ranking de excelencia académica. Saben ustedes que hay muchas publicaciones online, en internet sobre los rankings de las universidades en el mundo. Entonces, nosotros tomamos el ranking de esta página www.webometrics.info.es donde ustedes ven que están separados por continentes, sus parámetros son el impacto, la excelencia, y nuestra exploración radica en elegir dentro de los primeros cinco, diez países las universidades que ofrecen doctorados en arte, porque muchas ofrecen doctorados en otras áreas, pero a lo mejor de las cinco más prestigiosas no se encuentran las de arte por lo general. Entonces, seguíamos la búsqueda hasta tratar de encontrar alguna que ofrezca estos doctorados. Las áreas artísticas que vamos a exponer las vamos a dividir en dos. Por un lado, música y danza y por el otro lado, artes visuales y teatro para tener un una un poco separar las cosas. Recordemos que dentro de las áreas de investigación tenemos lo que es la historia de la música, la musicología, pero también la parte que es más de producción o de interpretación o de dirección que siempre implican también la investigación. y dentro de las artes visuales tenemos historia del arte, las artes plásticas en sus diferentes teorías, producción, docencia y existe como una nueva área dentro de las artes visuales de las artes que combina las artes plásticas con las nuevas tecnologías. Es esto denominado las artes multimediales. Y por último vamos a describir también qué es lo que pasa con el área de las artes escénicas, con el área del teatro. Entonces, como nos habían encomendado un poco la idea de buscar empezar por América, nosotros en la exposición lo vamos a hacer por orden alfabético, nosotros toda esta información que volcamos acá en el PowerPoint también la volcamos en una planilla Excel donde va a estar a disposición de ustedes donde simplemente para que el que quiera saber dónde se estudian los doctorados en arte puedan entrar ya directamente al link de la universidad. Y bueno, podemos ver algunas particularidades, por ejemplo, en América del Norte y en Estados Unidos, perdón, en América del Norte abarcamos Canadá y Estados Unidos, vemos que los doctorados que ofrecen en las universidades más prestigiosas por lo general son de música. Sin embargo, el mayor grado académico para la danza es de máster. No hemos encontrado ningún doctorado que ofrezca doctorado en danza. En América Latina pasa algo peculiar con Colombia que sí ofrece una mención en su doctorado en artes que es genérico, una mención en danza, en la Universidad de Antioquía. Y en el resto de los países que nosotros estuvimos explorando, Brasil, Chile y México, no encontramos ninguna oferta académica de doctorado en danza. Obviamente dejamos nosotros en esta exploración a la Argentina porque seguramente los doctores nos van a comentar en la segunda parte la situación de la Argentina. Continuamos con Europa. Sabemos que Europa tiene una mayor oferta y diversidad y encontramos en danza que ofrece en la Universidad de Lisboa una orientación en motricidad humana. Se refiere específicamente a la danza pero la denominan motricidad humana. Y en Francia también en la Université de Paris 8 hay un doctorado estético de escénica de artes escénicas y tecnologías en arte y también distintas especialidades music y danza. Y obviamente en Reino Unido donde la tradición en danza es conocida encontramos la oferta académica en danza. por último no quisimos dejar de lado saber qué es lo que pasa en África específicamente en Sudáfrica y encontramos oferta académica para uno para música y para danza y lo mismo ocurre en Oceanía. como les dije anteriormente esta información la tenemos toda volcada acá país por país separado por continente en orden alfamético y con los links y las áreas. Esto queda totalmente a disposición de ustedes para que el que lo quiera consultar le sirva como base para que puedan cuando ella dice a disposición de ustedes es vía la página web de la Academia Nacional de Educación como toda la documentación que nosotros presentamos en las jornadas estas y en todas que además quiero aclararles que se está filmando así que el video va a estar también acá pueden tomar nota de la dirección de la página que es acaedu.edu.ar acá es donde se volcará toda la información que les estamos presentando Bueno y para hacerlo un poco más visual esta información nos atrevimos a mostrar en un planiferio con color por un lado negro lo referente a música y por el otro con rojo lo referente a danza y en mi caso de las 27 universidades que explore el 70% abarca oferta en música y solamente un 30% ofrece una oferta en danza y después nosotros queremos seguir con esta exploración y para ver qué es lo que pasa con historia del arte artes visuales y teatro Mariela Buenas tardes a todos antes de continuar vamos a comentar en qué está basada esta distinción en estas tres áreas generales y tiene que ver con las áreas más específicas halladas en cada doctorado así encontramos doctorados en arte en historia del arte que incluyen a aquellos que tienen formación específicamente en lo teórico y historiográfico sin vínculo con la práctica en artes visuales englobamos a aquellos que observan artes plásticas en sus formas tradicionales y contemporáneas en sus vínculos con el diseño y las nuevas tecnologías desde la práctica de producción y desde la teoría que las aborda y en teatro observamos mención en artes escénicas teatro y drama entonces con estas distinciones en estas áreas generales a partir de ahí empezamos con este trabajo exploratorio así encontramos que en América del Norte los que prevalecen son los doctorados en historia del arte siendo esta una oferta en el 50% de los casos mientras que el 50% restante se divide tanto en artes visuales como en teatro por igual cabe aclarar que este es uno de esos casos particulares en los que en Estados Unidos excepcionalmente salteamos algunos puestos del ranking para verificar la existencia de doctorados en teatro las universidades que se excluyeron fueron pocas fueron tres la de Stanford la Universidad de Washington y de Nueva York en América Latina por otra parte los doctorados que prevalecen son en artes visuales y mayoritariamente con oferta en teoría y crítica en Europa hay casos a destacar en Alemania por ejemplo hay doctorados que no se encuentran como oferta vigente en España la Universidad de Competencia de Madrid que es la que ofrece la mayor cantidad la oferta más nutrida en doctorados incluyendo también en el ámbito de la educación y la didáctica como se repite en Portugal y como es notorio en Europa se encuentra la mayor oferta de doctorados en teatro en África nos concentramos en Sudáfrica y observamos muy destacable la Universidad de Stellenbosch que ofrece doctorados en arte con ejes de investigación en áreas relacionadas a la identidad cultural africana en su contexto natural y en un panorama global y dentro de Oceanía observamos a las universidades australianas que ofrecen doctorados principalmente teóricos toda esta información también va a estar ofrecida en una planilla Excel que sintetiza toda esta información por región por país y por universidad y también cuenta con los links para que estos sean consultados esta información también se encuentra expuesta de manera visual en un planiferio en el que se observa muy bien como se reparten estos doctorados hallados y así destacamos que en el hemisferio norte la oferta es mayor en cantidad y en diversidad mientras que en el hemisferio sur ha sido difícil como pueden observar hallar doctorados en teatro pero sí en artes visuales e historia del arte estos doctorados estas áreas se encuentran representadas con se ve amarillo pero es un naranja claro para historia del arte verde para artes visuales y marrón para teatro otro punto de de interés en el trabajo exploratorio ha sido el de los requisitos tanto para el ingreso como para el egreso no los voy a mencionar a todos pero sí hay que destacar que para el ingreso es fundamental poder acreditar nivel máster en el área sobre la cual se aspira a continuar la formación y la presentación de una propuesta de investigación y como caso distintivo en aquellos doctorados que tienen su eje de formación vinculado a la producción también un portfolio con obra de los aspirantes para el egreso los requisitos fundamentalmente son una tesis doctoral y la defensa de esta tesis y nuevamente en estos doctorados hallados que tienen su eje de investigación en la producción la cantidad de palabras que deben incluirse en la tesis varía siendo menor de 80.000 palabras en promedio y se incluye además en la defensa de la tesis una exposición de obra sobre la cual poder evaluar el proceso creativo de producción con esto abarcamos la totalidad de las áreas observadas y analizando esta totalidad encontramos que son alrededor de en el mundo pero por supuesto que con un recorte realizado a partir de este ranking de la página web ometrics hay un total de 44 universidades que ofrecen doctorados en arte de las cuales 8 se encuentran en América Latina 12 en América del Norte 10 en Europa 5 en África y 3 en Oceanía sobre este total un 36% de las universidades observadas ofrecen doctorados en dos o más áreas cabe mencionar también que de lo observado hemos concluido en algún punto que en América Latina la oferta de doctorados es amplia y la diversidad de estos doctorados alcanza prácticamente la totalidad de las áreas que son ejes de investigación en arte con esto hemos alcanzado la totalidad de nuestro trabajo así que no nos queda más que saludarlos a ustedes a todos los presentes les queda un par de cosas la primera es empezar a hacer aportes y yo ya tengo un aporte porque en Sudáfrica en la Universidad de Pretoria donde hay un doctorado en música es más una doctora taiwanesa sacó su doctorado en música pero con el nombre ustedes localizaron un doctorado en artes pero dentro de esos doctorados en artes a veces están todas las disciplinas y efectivamente Lili Haftek hizo su doctorado taiwanesa en Sudáfrica en la Universidad de Pretoria estudiando el tema de la percepción auditiva de las alturas en países en los cuales se hablan lenguas tonales es decir obviamente es bastante diferente la sutileza de la discriminación de diferencias auditivas en los niños que ya tienen un ejercicio de la identificación semántica de una altura con respecto a otra es para agregar y el otro para agregar es simplemente que Anthony Kemp era el presidente de la comisión de investigaciones de la ISME no de la ISME no, no no ok entonces son detalles pero que cuando están escritos tienen que estar impecables por lo tanto nos vamos a tomar unos cuantos días para pulir esto pero antes de agradecerles a las niñas y por cierto me parece que ustedes las querían aplaudir y a mí me parece muy bien ¿quieren aplaudirlas primero? ¿no? y ahora viene el pedido si alguno de ustedes quiere colaborar como hice yo recién diciendo en Pretoria se puede en el marco de este doctorado en arte hacer las artes diferenciadas y nombro el caso de Nelly Haftek simplemente porque a nosotros que no hablamos idiomas tónicos de repente no se nos ocurren estas especies de peculiaridades que pueden aparecer en esas regiones por eso simplemente lo traje a colación pero si ustedes pueden de alguna manera enriquecer esto y ahora tenemos acá este panel de eminencias acá adelante vamos a esperar como ustedes dijeron que nos puedan hacer algún agregado o colaboración pero espero que sobre todo Pablo esté contento porque en realidad parte de este trabajo surgió en nuestros intercambios preparatorios entonces las volvemos a aplaudir cambiamos de panel gracias gracias gracias